¡El mundo está girando! ¿Dónde queremos algo? Esto es un remix con mi hermanito Candelo. Va. Declaro en caro, no paro. La misión a Calamparo. Reparo al que no tiene claro ser en sí en verdad. Es raro ver en personas que a solas no les importa si te mantienen, pero en grupos buscan algo más. Popularidad, tal vez. Demuestran lo que no es. ¿O acaso son los artistas que buscan otro interés? El mundo no está al revés. La mente arriba y ya ves. Como lo diferente se torna a lo que querés. Fácil quien dijo, mi amigo, es difícil lo que hay. En mis vómitos en esto hay poco y muchos se lo han creído. Camino y estoy tranquilo. Solo confío en lo mío. Aunque a veces me traiciono, no solo lo hacen amigos. No quiero dejar el limpio a nadie ni a mí mismo. Cometo errores a diario y aunque perdono, no olvido. Mucho con todo y contra todo lo hago de algún modo. No pa' agradar oídos, pa' estar en paz con mi entorno. Dificultades existen solo pa' el que no resiste. Entre ellas soy más fuerte y no me hacen renunciar. Mi batalla es interna sobre lo que sé y siento. Lo anhelado, vivo amado, es complicado de librar. Si no caigo, no aprendo. Me levanto sonriendo. No agradezco la enseñanza y sigo que voy pa' allá. La vida no se trata de perder o ganar. Se basa en sí mismo, en lo que sos y en lo que das. Pará bolas, para volar, para parar las balas. Dispara palabras, nada azar a Dios me ampará. Claramente siente como todo va en su cauce. Espera lo siguiente en causar lo que tú haces. Esto es un largo camino y cada paso es aprender. De lo bueno, de lo malo o de siempre al parreco. Todo bajo el cielo a su tiempo va a detener. Cuántas noches de desvelo entre el trabajo y el placer. Hacer lo que se debe no es el camino fácil. Esfuerzo y sacrificio entre otras olas. Olas claves. Mi mundo aparte, la realidad que creo. Hoy es en mi arte, este es el sueño que deseo. Almas cautivas entre cablas de ladrillos. Naufragos a la deriva, luchando contra el castillo. Atmósfera urbana que me envuelve y me lleva. Rodeada por montañas, medellino y el mic. Siento, ciento por ciento. Compartimos ideales, musicales con dialecto. Y siento, ciento por ciento. El dorado con candelo. Platos en play, inicia el juego. Y siento, ciento por ciento. Compartimos ideales, musicales con dialecto. Y siento, ciento por ciento. El dorado con candelo. Platos en play, inicia el juego. Inicia el juego. DJ Zetacuel. Así es, men. A ver, un aplauso, un aplauso, un aplauso, una ulla para ser, ¿no? ¡Eh! Mi hermano habla con las manos. Sí. ¿Quién suelta el bombo y la caja? Bueno. Un aplauso, pues.